en este sitio la música sabrosa con gusto para ustedes que han venido a acompañarnos y han venido a venir a ser sabroso en este lugar. Hoy queremos estar por parte de nuestro a dar inicio ya y de hecho pues estamos presentes ya en esta ocasión recibiendo a toda la gente que llega a integrarse a este inicio de programa. Bienvenidos ustedes damas y caballeros ya estamos trabajando en este momento el primer set por parte de tu amigo de siempre Hazo La Voz. Hoy vamos a trabajar este tema por primera vez pues hoy por primera vez estamos trabajando como Hazo La Voz en este sitio hemos tenido en otras ocasiones el gusto de estar trabajando con ustedes pero veníamos con la gente de Sorrido Pancho. Ahora venimos independientemente con la venia de Dios y esperando el apoyo de ustedes para este baile sabroso. Vamos a dar inicio algo de la música conocida y comercial para ustedes algo de la música africana se llama Dalaka para iniciar esta noche primero lo conocido y después nos vamos con lo bueno. Vamos a decir. vamos a bailar esta noche ya damas y caballeros esto es el inicio esta noche para mi amigo Prados y sonido talento andillano como vices jazzo jazzo y la voz esta noche para mi buen amigo Mario y sonido fantasía vamos a iniciar damas y caballeros vamos a comenzar a bailar vamos a comenzar a bailar como dicen esta noche saludos y la bienvenida para los amigos de discos Tacuba dinastía Prado en especial para el flaco el abuelo Abel hoy siempre jazzo y la conga jazzo jazzo la voz venga pues ese sabor dice ya hay un sonido super nacho y fiesta brava lo más cabrón de Coagalgo como dicen señores como dicen señores ya hay buen amigo Adrián de la Cerro Prieto desde el barrio de Tepito como dicen caballeros del barrio de Tepito México y el miral blanco y el cariño y el cariño y el cariño La bebida para Paquito, seis del solar Y ese pinche chamaca, un clave, un chingo Venga pues ese sabor, vamos a dar inicio ya Venga suave señores, esta noche Como dice el sabor Vamos a dar inicio ya Esta noche, son clave de oro Estere rumba 97 Y la presencia C-C-C-C-Cazo, la voz Caigan los zorros, esos zorros de Prado Bienvenidos, buenas noches, esta noche les saluda ya C-Cazo Y ese güey tiene es La voz Si señor Es buena noche para Mario, reparación de bocinas Primero en Tepito, ahora en Guacalco Hoy siempre Jaso Venga ese sabor señores Vamos a iniciar Se llama Dalaka Poquito a poquito vamos asentando el audio Poquito a poquito recibiendo a la gente Esto es el inicio Oye que llegó el sabor La bienvenida para Publicidades FM C-C-C-C-Cazo Vamos a bailar sabroso ya Esto es el sabor a Tepito señores Esto es el sabor del pequeño Puerto Rico Venga pues ese sabor Desde el corazón de la ciudad Desde el corazón de la ciudad Lujo Jaso La Voz Sí señor Esto es el inicio ya Ahora se viene a bailar aquí Esto es San Pablo de las Salinas Esto es tu amigo Jaso La Voz Venga suave es el sabor Estamos llegando al inicio esta noche Esto es Jaso La Voz Con clase y estilo Suavecito Con sabor Jaso Jaso La Voz Esto es ya para Jorge Pereira y organización Hurra La gente es Barrio Norte Para Producciones Super Nacho Con más guaco El más cabrón En la Ciudad de México Vamos a ver Este es el inicio. Este es el inicio. Este es el inicio. Este es el inicio. Este es el inicio.